Hola, soy Rose Os voy a enseñar unas cositas que cuando fui a Mercadona hace ya dos semanas compré un montón de comida, pero como no, también me pasé por la perfumería y entonces tengo esta bolsa donde hay cositas tanto de perfumería como de maquillaje o de limpieza que os quiero enseñar y cosméticos. Así que vamos a empezar y os voy a ir contando a medida que voy sacando los productos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es un tinte del cabello, es de la marca Deli Plus, es el color 210, es el negro osculado porque ahora ya hace tiempo que me teñí, ya me están empezando a salir las canas, así que estos tintes no están nada mal, son súper baratitos y este negro azul azul noche la verdad es que me gusta mucho y es el que me voy a poner. Este otro que he comprado es un spray solar, es de factor protección 15, porque no me gusta poner una protección 50 ni tampoco una súper baja, pero es que si no, no me va a dar el sol ni me voy a poner morena. Como ahora ya empiezo a hacer buen tiempo, me gustan estos que van así con el spray porque es más cómodo de utilizar, no los tenemos que pringar tanto las manos, nos lo pulverizamos y supongo que esto es tipo leche. Vamos a probar. Como ahora ya está haciendo mejor tiempo, a la playa no vamos a ir todavía, nosotros por lo menos, pero ahora ya sí que en el patio, en el balcón, las horas que da el sol, nos podemos tumbar allí un poquito y nos vamos pronunciando. A ver, esto tiene como algo de seguridad. Aquí debajo lleva como una cosita roja que hace de... como de seguro, digamos. Ahora esto se baja y supongo que podemos... Pues sí, es tipo leche, es tipo leche solar, no es en aceite. Huele muy bien y la verdad es que huele a veranito, no huele a coco, que normalmente suelen oler a coco, aunque me gustan. Huele muy bien. Esto otro que os enseño es un raspador de dureza. La verdad es que yo tenía un cepillo de estos eléctricos que tenía la lima y para... bueno, para que te los dejaran más suaves y todo eso, pero se nos estropeó. Así que tampoco me apetece volver a comprarme una máquina. Y bueno, los pies los tengo bastante bien, pero ahora que ya empezamos a enseñarlos, pues para poder dejarlos suavecitos y si tenemos alguna impureza, poder limarla, pone que tiene dos pasos. El primer paso es con la lima de acero inoxidable, que es esta. Voy a ver si lo puedo abrir. El mango es súper cómodo de utilizar, como si fuera un cepillo. Entonces, está aquí la parte de la lima, que es de acero inoxidable, que es para limarnos las impurezas o los callos que nos tenga o las judicias. Y luego, el segundo paso es la lima de grano fino, que esta es la suavizante, que es para ayudarnos para dar un acabado que nos quede los piecitos suaves y listos para pintarnos las uñas. Esta otra cosita que os quiero enseñar es un ambientador, es el olor tiernos recuerdos, es del bosque verde y me gusta mucho, sobre todo para el lavabo, porque huele un montón. La verdad es que he probado otros ambientadores y para el lavabo esto es lo que más me dura. Pues esto lo abrimos, lleva aquí como un abridor. A ver si lo podéis ver. Ahora abrimos la tapita. ¡Oh! Huele como al Jail de Tierno en Recuerdos, que es como al Moussel, pues igual. El típico Moussel de toda la vida, las que sois un poquito más mayoristas o de mi edad, sabéis a qué me refiero. ¿Y cuándo sabemos que se acaba esto? Pues porque las bolitas se van haciendo pequeñitas, 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 hasta que desaparecen. Pero aún así, esto huele con el paso del tiempo un montón. Este otro que os enseño es el Shampoo de Argan. Es genial, es de los mejores que tiene Mercadona para mí. Y este es el formato nuevo, puede ser que lo hubierais visto con otra presentación. Y bueno, qué decir, nos nutre el cabello dañado, sobre todo si lo tenemos seco o con las puntas estropeadas. Pues esto le aporta un montón de suavidad y un buen olor también, porque huele muy bien. Lleva aceite de Argan, manteca de karité, queratina y aceite de jojoba. La verdad es que me encanta este Shampoo. Bueno, este otro que os enseño, no lo he probado todavía, es un Shampoo en seco, pero de los que venden en Mercadona. Yo los que hubiera utilizado eran los que vendían en Primark, de la marca... Me acuerdo de la marca... De la marca Batiste. Son los únicos que he probado, la verdad es que van genial. Yo tengo el pelo seco, pero si algún día no me va bien lavarlo, por falta de tiempo o lo que sea, la verdad es que te deja el pelo como si te lo acabases de lavar y te aguanta un día o dos más incluso. Pues este es de la marca Olisse, y bueno, lo probaré porque lo he visto hoy en el Mercadona y he pensado, mira, como ya se me acabó el otro, es algo que me va bien tenerlo allí por si acaso. Otra cosita que también utilizamos muchísimo es este desodorante. Se aguanta 48 horas, 0% alcohol y es con olor a aloe vera. La verdad es que es hidratante, antitranspirante. Hemos comprado otro, mi marido cogió otro el otro día, que es el blanco y negro, que es para que no te deje la marca blanca cuando te pones la ropa. Pero la verdad es que no me acaba de convencer a mí. Este olor me gusta mucho más y aparte dura muchísimo más. Yo también cogí estas coletas, que me gustan mucho, porque tengo bastantes en casa. Lo que pasa es que tenía los colores azul, rojo y negro. Ya he visto esto, que son con acabados metálicos, como veis, son súper chulos. Te vienen cinco coletitas y esto siempre va bien. Además, estas no te dejan la marca en el pelo. O sea que cuando nos cogemos la coleta, aunque la llevemos durante horas, nos soltamos el pelo y no nos queda la raya esta tan antiestética y tan fea que queda. Y ahora que también estamos con la dieta, con el ejercicio y nos estamos cuidando más, pues he cogido esta crema anticelulítica. No la he probado, es de la marca Deli Plus también. Supongo que irá bien. Si alguna de vosotras lo ha probado, me dejáis aquí en los comentarios qué tal os va. Con estas cosas, a ver, milagros no hacen. Se ha de ser muy constante, poner roplas todos los días. Y yo lo único que he conseguido a lo largo de los años, porque una vez te sale es difícil que se te vaya, a no ser que te operes. Sí que consigues, por lo menos con otras, yo he conseguido que el tacto de la piel sea más suave, no se te quede la piel de naranja, pero no sé si conseguiré que se me reduzca o no. Pero bueno, si la habéis probado, me lo comentáis. Ve, sí, terminada la celulitis mejorando la piel de naranja. Y tiene centella asiática y cafeína, que ayuda a mejorar la elasticidad y a reducir el volumen. Bueno, lo del volumen, ya lo veremos. Y a ver, huele súper bien, eso sí, se ve súper cremosa. Y bueno, a ver qué tal me va. Ahora ya vamos acabando, esto es lo último. Os lo enseño en el sobrecito este de la perfumería, de Mercadona. Y me he cogido este potecito de Colonia, porque la verdad, no lo he utilizado todavía. Yo solamente tengo el que son unos labios rojos, que son súper chulos. Y luego también tengo la del corazón. También tengo una que es un corazón en color rosa. Y esta, la Flower Boom, no la había probado todavía. He visto a muchas chicas que en Instagram la tienen y dicen que huele súper bien. Yo no le he olido. Y tiene así la formita de un monedero, que es súper mono. Y vamos a ver. Ah, pues sí, me gusta, me gusta. Me gusta. Me decidí a comprarla porque una chica dijo que el olor era así dulce. Y a mí son las colones que me gustan, dulcecitas. Bueno. Vamos a darle unos segunditos, porque ahora cuando lo he abierto la segunda vez no me gusta tanto. Bueno. Ya veremos. Y ahora he cogido dos cosas que tampoco he utilizado. Uno es el Pintalabios Color Fix, que sí que he usado, pero en otros tonos. Los Color Fix son súper cómodos de llevar, aguantan bastante y son súper económicos. Y bueno, tengo, me parece, tres o cuatro colores más, pero este rosita claro no lo había utilizado todavía. Y bueno, este es el número 02. No sé si lo veis. Ahora voy a hacer un swatch. A ver en esta mano, que me queda más cerca de la cámara. Porque hoy he querido probar a grabar así un poco diferente, pero creo que me veis más lejos y no sé si me veis bien. Pero bueno, el colorcito es así un rosa clarito, que yo creo que para esta época va genial. Y luego lo último que os voy a enseñar, no lo he probado, pero estoy probando cositas así para mis ojeras. No es que tenga las ojeras oscuras, más que nada tengo, pues me van a saliendo arruguitas, colera, ya se sabe. Y este es el pincel corrector iluminador. Es el número 02, blue beige. Y quiero ir probando cositas a ver si me van bien. No sé cómo se utiliza. Tiene como un pincelito. Y supongo que aquí tienes que ir apretando porque tiene como si fuera un bol. Y no sé si se tiene que agitar o qué. Vamos a ver. Aquí con esto no sale nada, voy a seguir apretando. ¿Cómo se tiene que apretar? ¿Contra la zona? No. Contra la zona y contra nada. Ah, ahora. Ahora, ahora, ahora. Tenía que dar un poco de paciencia. Vale, pues nos suelta como si fuera eso, un corrector. Un color clarito que espero que en la ojera me quede bien. Y bueno, se supone que ilumina la zona de la ojera y tal. Si lo habéis usado también, decidme a ver qué os parece. Y nada más. Si tenéis cualquier pregunta, como siempre os comento, acerca de los productos que os he enseñado o lo usáis y os gusta o no os gusta o lo que me queráis decir, invitados estáis e invitadas a comentarme lo que queráis, que me gusta mucho cuando lo hacéis. Y como siempre os digo, pues si os gusta mi contenido, no tenéis más que suscribiros. Así, pues cada vez que yo suba un vídeo, lo podréis ver. Y gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.